Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, estamos en el Football Manager 2016, vamos a empezar la partida con el Nottingham Forest, la verdad es que va a ser una partida bastante complicada, no va a ser nada sencillo, si ya este equipo de por sí tiene su aquel para hacer una partida que en principio es un poquito difícil, pues tiene tres detalles que todavía la van a hacer más complicada, que luego iremos viendo un poquito más adelante. Y bueno, en este primer vídeo lo que vamos a hacer va a ser una presentación de lo que va a ser la partida, pues ver un poquito más o menos lo que es la historia del Nottingham Forest, ver un poquito las tácticas que más o menos voy a usar, la plantilla que tenemos y las categorías inferiores y bueno, pues ver un poquito lo que es la pretemporada que vamos a hacer y eso y bueno, pues como os he dicho, introduciros un poquito en el Nottingham Forest y más o menos cómo va a ser la partida. Antes de empezar con lo que es, a ver cómo es el Nottingham Forest, quería comentaros una cosita, ya que esta partida en un principio tenía pensado hacerla, pues jugar un par de temporadas con el Nottingham Forest y luego a partir de la tercera temporada, según nos irían ofreciendo ofertas para irnos a otros equipos, pues os pondría una encuesta y vosotros decidiríais que haríamos y quedarnos en el Nottingham Forest o irnos al equipo que nos haga la oferta de trabajo. Y bueno, pues tuve la mala suerte de que se me rompió el ordenador, no pude empezar la partida desde que salió el juego y bueno, pues ahora le quedarán 5 o 6 meses al juego hasta que salga el 2017 y no sé si nos dará tiempo a las dos temporadas y nos va a dar tiempo a jugar. Pero luego ya para que nos vayan haciendo ofertas y irnos a otro equipo, no sé si nos dará tiempo. Así que dejadme en comentarios qué queréis que hagamos, si la hago como os he explicado hasta ahora o directamente empezamos con el Nottingham Forest y llegamos hasta donde sea posible y luego pues en el 2017 pues haríamos una partida como la que os he comentado. Bueno, pues lo que vosotros decidáis me lo dejáis en comentarios y si no me decís nada, pues según vaya yendo la partida pues ya iré decidiendo yo a ver cómo lo hacemos. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que es y vamos a empezar a ver un poquito lo que es el Nottingham Forest. Bueno, pues el Nottingham Forest es un equipo que actualmente juega en la Champions League inglesa, lo que sería la segunda división aquí en España y bueno, pues un equipo que en los últimos 20 años pues ha estado tres añitos en la Premier, luego bajó a la Champions League, después en el año 2004-2005 bajó a lo que es la Skybet Liga 1, que sería como aquí la segunda división B. en esa categoría estaría tres años y volvería a subir a la Champions League. A partir de que subió de la Skybet Liga fue un equipo que fue para arriba, incluso el segundo año de subir a la Champions League estuvo a punto de subir a la Premier, pero bueno, luego ha sido un equipo que pegó un bajón, volvía a subir un poquito y ahora pues es un equipo que anda más o menos en mitad de la Champions League inglesa. Y bueno, pues vamos a ver su historial. Y como podéis ver, es un equipo que aunque parezca que no, es un equipo que ha ganado dos Champions, es verdad que fue en los años 80, la primera en el 79 y la segunda en el 80, que fue la época dorada del Nottingham Forest. Ha ganado una Premier League en el año 78, una Supercopa de la UEFA en el 79, ha ganado dos FA Cups, tres Skybet Championship, que eso es... ah bueno, ha ganado tres veces la liga en la que está ahora. Ha ganado cuatro Capital Wands, un McDonald's FA Comut Dixiel, que eso no sé lo que es, y bueno, luego estas tres copas que tampoco sé exactamente lo que son, una Full Members Cup, una Copa Anglo-Escocesa y una tercera división suringlesa. O sea, esta sería como una segunda vez de la liga inglesa. Los Aurus es un equipo que, bueno, para ser el equipo que es, tiene bastantes trofeos. Nos vamos a ir a la directiva y bueno, pues aquí como veis, no tenemos ni un duro para fichajes, luego os comentaré por qué, y tenemos un tope de 1.873.000 euros para sueldos. Así que, bueno, va a estar un poquito complicado. En economía, bueno, pues es un equipo que más o menos está bien económicamente. Su presidente es un jeque árabe y bueno, pues habrá que tener mucho cuidado con el presupuesto, porque con estos equipos, como te líes a fichar y jodas el presupuesto, pues las llevas clara. Bueno, en el tema de empleados, como veis, aquí tenemos los preparadores, aquí los ojeadores y aquí el equipo médico. He fichado algunos preparadores más que están a la espera de que lleguen o no lleguen. También he fichado más ojeadores y el equipo médico tenía un puesto libre, así que lo he fichado también. Y bueno, pues nos hacía falta fichar preparadores porque únicamente estábamos bien en el tema de portería, que somos el mejor equipo de la Championship y luego, pues todos los demás, quitando ataque y físico, pues estaríamos por la media baja de lo que es la Liga. Y en los ojeadores también, en los ojeadores estaríamos por debajo de la media y en el equipo medio, pues un poquitín por encima de la media, pero había que mejorar las cosas. Tampoco he podido fichar gran cosa porque no tenemos mucho dinero para sueldos, así que he tenido que mirar mucho los céntimos y esas cosas. El informe del equipo, bueno, pues aquí en formaciones, como nos han jugado, en atributos, el mejor atributo que tenemos es el control, así que esto quiere decir que podemos jugar a un tipo de juego que sea de control de balón, porque es un atributo bueno que tenemos, el mejor de la Liga. Y el peor atributo que tenemos es la fuerza, así que lo que no podemos hacer es hacer un juego de mucha presión, porque si no los jugadores van a llegar fundidos a los partidos y al final eso te va a penalizar muchísimo. Y bueno, pues tenemos una media de edad de 25 años, que creo que está bastante bien. En cuanto a tácticas, lo que tengo pensado, bueno, pues la primera táctica que tengo es una 4-4-2. Esta delantero defensivo lo puse, pero luego he estado mirando y veo que no tengo casi jugadores específicos de delantero defensivo. Aquí sí que tendré que cambiar un poquito el rol, así que le pondré, no sé, segundo delantero o falso 9 o lo que vea que me viene mejor. Y luego tengo pues esta un poquito más conservadora, que es un 4-2-3-1. Esta la usaré un poquito para jugar fuera de casa, ser un equipo pues un poquito mejor armado en el medio campo. Y la otra del 4-4-2, pues seguramente que la use para partidos de casa o partidos contra equipos que tengan un nivel un poquito más bajito que el mío. Y bueno, pues nos vamos a ir al primer problema que nos encontramos en la partida, que es esta. La de la economía, que la tenemos aceptable, pero con fichajes embargados por no cumplir la reglamentación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos fichar nada. O sea, tenemos que sobrevivir con la plantilla que tenemos y si nos hace falta algún puesto específico, pues buscar en la cantera a ver si tenemos un jugador que nos cubra ese puesto. Lo que no sé seguro es si teniendo embargados los fichajes me dejará traer jugadores cedidos. Ya que nunca he jugado con un equipo que tuviera los fichajes embargados y entonces no lo sé. Si vosotros sabéis si con los fichajes embargados te dejan traer jugadores cedidos, pues os agradecería mucho que me lo dejarais en los comentarios y si me deja traer jugadores cedidos, pues para los puestos que cogemos un poco, pues nos vendrá bien igual traer algún jugador cedido. Y si no, pues lo que os he dicho, pues si no tendremos que tirar con lo que hay. Nos vamos a ir a la plantilla y el segundo problema que nos encontramos son las lesiones. Tenemos a grandísimos jugadores lesionados. Tenemos a Chris Cohen, que es un defensa que está lesionado para 6 o 7 meses. Luego tenemos a Teche, que es un centrocampista lesionado para 5 o 7 meses. Y la pena es que son todos de larga duración. Tenemos a Andy Ray, que es otro hombre del medio campo, que también de 13 a 14 meses. O sea, este ya es una barbaridad. Y tenemos también a uno de los mejores jugadores, que es el media punta o delantero, que es Asom Balonga, que bueno, pues nos va a estar también de 9 a 10 meses. O sea, prácticamente, luego tenemos a Mati Friat, que es otro delantero, que también de 12 a 13 meses. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 jugadores, que de los 5, 4 por lo menos, o los, sí, 4 por lo menos, quitando a Mati Friat, serían titulares indiscutibles y no vamos a poder contar con ellos en toda la temporada. Y alguno que otro en toda la temporada y algo de la siguiente. Así que, segundo hándicap que tenemos para hacer todavía más difícil la temporada. Pero bueno, más o menos en defensa andamos bien. Nos haría falta igual un jugador en la defensa por la banda derecha. Pero bueno, si no nos dejan traer jugadores cedidos, pues tendremos que buscar en la cantera a ver si tenemos. En el mediocampo también andamos bastante bien. Cuando juguemos con la 4-2-3-1, yo creo que andamos sobraos. Cuando juguemos con la 4-4-2, vamos a andar un poquito pilladillos, que tendremos que andar poniendo jugadores, que no es su posición natural, pues en las bandas. Pero bueno, como os he dicho, intentaremos hacer lo que podamos. Y luego en la delantera, pues bueno, tampoco andamos tan mal, pero se podía mejorar. Así que bueno, espero que alguno me responda y si me van a dejar traer jugadores cedidos. Y bueno, pues tendremos que tirar con lo que hay. Es lo que tiene este equipo y con todas sus consecuencias lo hemos cogido. Si nos vamos a profundidad de plantilla, como veis, bueno, en porteros tampoco es que tengamos gran cosa, pero bueno, tenemos que tirar. En esto, como os he dicho, escaseo para la banda en defensa, para el lateral derecho. Luego en los centrales andamos bastante bien. En la banda izquierda también más o menos bien. En el centro del campo, pues la verdad es que hay en alguna posición que andamos un poquito justitos, pero bueno, creo que también está bien. Y en la delantera, pues bueno, un poquito justitos en sí los que tendríamos a Nelson Oliveira, que la verdad creo que es un buen jugador. En el 2015 estaba en el Benfica y ahora nos lo ha cedido. Y la verdad es que las veces que me enfrenté al Benfica en el 2015, pues me hacía virguerías el tío. Él solo me ganaba los partidos, así que espero que me dé el mismo rendimiento aquí en el Nottingham Forest. Y bueno, pues eso, en la delantera también andamos justito. Tendremos que andar mirando a ver lo que tenemos. Luego nos vamos a ir a la sub-21 y la verdad es que tenemos muy buena cantera, porque tenemos aquí jugadores, por ejemplo, a Joey Worrell, un defensa de 18 añitos, que tiene un potencial para ser un jugador de calidad. Y bueno, está bastante bien. Vamos a ver los atributos. Está un poquito, mejorar un poquito en entradas, en determinación y en fuerza. Pero bueno, para la edad que tiene, puede mejorar bastante. Va a ser un jugador que nos va a venir bien. Luego tenemos a Alex Giacobiti, otro defensa de 17 años, también para ser un jugador de calidad. que bueno, está bien, mejorar un poquito en entradas, en marcaje, en agresividad. Pero bueno, estos atributos mentales, los jugadores jóvenes, según van creciendo, los van desarrollando. Y bueno, pues creo que va a ser otro buen jugador, que lo podemos usar. Hay alguno más por ahí. Dylan Bars, que yo creo que este debe ser algún wonder kid, jugador de 17 años, que puede jugar en el centro del campo, en bastantes roles. Tiene buen promedio. Y bueno, pues también eso, potencial para ser un jugador clave del equipo. Y bueno, pues mejorar en algunos atributos. Pero bueno, tiene 17 añitos todavía. Luego tenemos también, que nos puede servir Matiu Kass, otro jugador del centro del campo. Para ser un jugador de calidad, nos puede llegar a las 3 estrellas y media. Y bueno, pues está bien. Para organizador adelantado, pivote organizador ahí en el mediocampo, nos puede venir bien en un futuro. Y bueno, pues veremos a ver lo que hacemos con estos jugadores. En principio, los subiré para hacer la pretemporada con el primer equipo. Y luego decidiré a ver lo que hago. Y en la sub-18, creo que también hay algún jugador bastante interesante. Tenemos a Anel Ahmedosic, o algo así. Un defensa de 16 años para ser un jugador de calidad. Para tener 16 años, tiene bastantes buenos atributos. Un poquito bajo en marcaje, en concentración y en fuerza. Pero los demás, tiene bastantes buenos atributos para 16 añitos. Luego tenemos aquí a Jordan Gabriel, un jugador inglés de 16 años, para lateral derecho. Que bueno, también para ser, este ya es para ser un jugador clave en el equipo. Me imagino que será otro Wonder Kid. Y bueno, pues tiene buenos atributos para la edad que tiene. Así que sinceramente, creo que tenemos una buena cantera y nos tenemos que aprovechar de esa buena cantera. Como os he dicho, hay jugadores que me los subiré al primer equipo para hacer la pretemporada y según los vea, pues si me hace falta alguno para el primer equipo, lo dejaré en el primer equipo. Y si no, mi intención es antes de que estén en el segundo equipo, igual casi y mejor cederlos para que igual pues vayan cogiendo, amoldándose a la categoría nuestra y bueno, pues vayan cogiendo cogiendo experiencia. Y bueno, pues un poquito es eso. Luego en la pretemporada que voy a hacer, vamos a ver aquí, como veis, los cuatro partidos de la gira, que estos ya los tenía puestos, la verdad es que no me convence mucho para la pretemporada que tengo que hacer, pero bueno, estos partidos no se pueden cancelar, así que me las tendré que arreglar. El primero contra el Steven Hatch, el segundo contra el Blackpool, contra el Geoville y contra el Nuneaton. Y luego estos dos equipos que he elegido yo, que son el Oviedo y el Barley, que les he hecho propuesta Dani Mistoso y veremos a ver si me aceptan o no me aceptan. Si me aceptan, jugaré contra ellos y si no, pues elegiré otros dos equipos. Como siempre os digo, a mí la verdad es que en pretemporada me gusta jugar entre seis y siete partidos contra equipos que no sean muy fuertes, siendo un poquito de menor nivel a mayor nivel para ir progresando, porque al final de la pretemporada lo que nos interesa es que el equipo coja la forma y se vaya acostumbrando a jugar juntos. Y bueno, pues no me voy a enrollar más porque si no me tiro aquí hablando dos años y no es plan de hacer un vídeo de 45 minutos. Bueno, ha sido una pequeña introducción a lo que va a ser la partida para que conozcáis un poco el Nottingham Forest, veáis un poco la idea que tengo para este Nottingham Forest y nada, pues lo que os he dicho antes, si alguien sabe si con restricción de fichajes me dejan traer jugadores cedidos, se lo agradecería mucho que me lo dejara en los comentarios y nada, pues deciros que si os gusta el vídeo le deis un like, si no estáis suscritos os suscribáis y nada, nos vemos en un próximo vídeo, chao. Tengo tanto lío que los días no avanzan FM 2016 en pique no es porque el de Mou el andamio de Luis Enrique cantera de la Masía o de Valdebebas aquí la liga también la corrompe Javier Tebas Un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de Gamerteam Limonchip fichando relas del gas del mercado dara la y suscríbete por si no te has enterado Un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de Gamerteam Limonchip fichando relas del gas del mercado dara la y suscríbete por si no te has enterado